El motociclista Robbie Knievel vuelve a la carga. Serán testigos de un salvaje reto sobre ruedas. No podrán creerlo que es capaz de hacer un intrépido joven a bordo de su motocicleta. Bueno y uno de los motociclistas más intrépidos del mundo se lanzó a un reto muy original en Irwin de California. A borde de su moto saltó sobre 10.000 platos colocados en fila cubriendo una distancia de 150 pies. El evento estuvo auspiciado por una empresa fabricante de detergentes para lavar los platos que asegura que con una sola botella de su producto se puede lavar la misma cantidad de platos utilizados en esta prueba y lo ven.